Asamblea Legislativa Noticias Defensor a los habitantes rinde cuentas ante diputados. Acuerdan más de 11 mil millones de colones para aumento salarial de los policías. Hacienda apoya proyectos que establece el criterio de devengo en cobro de impuesto de renta. Piden al Ejecutivo generar acciones para erradicar violencia en centros educativos. Mediante una moción, el Plenario Legislativo pidió al Gobierno de la República generar acciones y programas para erradicar la violencia de género en centros educativos. Así lo solicitaron 46 diputados que votaron por unanimidad. La Exitativa se originó por el caso de Valentina, que fue golpeada y humillada en un bus camino a su hogar. En la moción solicita incorporar programas educativos que promuevan la igualdad de género y enseñen sobre la prevención de la violencia desde edades tempranas. Además, capacitar a maestros, personas educativos y estudiantes sobre cómo identificar y responder adecuadamente a situaciones de violencia de género. La diputada independiente Gloria Navas manifestó que esta moción tiene como objeto concientizar al Poder Ejecutivo para fijar políticas claras en el tema de la violencia. Es tema de desayunar todos los días en este país en cuanto a la violencia que existe en sentido general en nuestro país. Hemos llenado la nación de pánico en todo sentido, en las escuelas, en los colegios, en las salidas nocturnas, en los trabajos. En todo ambiente, este país se convirtió en un ámbito de violencia y para ello es necesario contar con una ruta clara, con políticas preventivas y eficaces que tienen que venir del Poder Ejecutivo. Eso es una falencia y parte de la moción es para lograr y tocar la conciencia del Poder Ejecutivo en cómo atacar la violencia en este país. Lo es sumamente importante que debemos terminar con la normalización de la violencia en este país y en especial violencia contra la mujer, mujeres adultas, jóvenes y niñas. Daniel Vargas del oficialismo indicó que la ministra de Educación abordó el caso de inmediato. Y se están realizando procedimientos disciplinarios contra las autoridades educativas involucradas en el caso que no actuaron de inmediato. Igualmente, el MOP le abrió una investigación al autobusero que no actuó de acuerdo a la normativa. Por otro lado, cabe señalar que muchísimas de las… perdón, que estamos de acuerdo con todos los planteamientos hechos en la moción, pero que aclaramos que muchos de esos planteamientos y no la totalidad, ya son parte de las líneas de actuación de las instituciones públicas. Y eso también creo yo hay que celebrarlo. Se aclara de la misma forma que este tema no es solamente un tema de alinamos, sino involucran otras instituciones como el PANI, que coayuda en la prevención y en la promoción de este tipo de cosas. Asimismo, se solicita asignar recursos adecuados para la implementación de las políticas y programas. Defensoría de los Habitantes rinde cuentas ante los diputados La defensora de los habitantes, Ángel Cruchan Lambert, rindió cuentas ante el plenario legislativo sobre su gestión realizada en el último año, los retos y avances sobre los problemas de los ciudadanos. En su exposición señaló que el 18% de las denuncias se refieren al derecho de la salud, el acceso al agua potable. Asimismo mencionó que es alarmante la situación presupuestaria en el tema de la educación, que se ha reducido de un 7% a un 5% del PIB en el último año. Además, hizo hincapié en la reducción en inversión social pública y en la red de cuido, aseguró que se han reducido más de 7.000 cupos. El diputado oficialista Daniel Vargas manifestó que en el año 2024 se incrementó en un 25% los recursos para educación y en julio del año 2023 se autorizaron fondos para mejorar varios centros educativos, por lo que dijo que estos datos no se vieron en el informe. En el informe que presentó la señora defensora, hace una serie de aseveraciones de la realidad del país que desde mi punto de vista presenta datos poco precisos. Por eso nos dimos a la tarea de solicitar a las instituciones información oficial con el fin de comprobar lo expuesto en el informe en cuestión. Respecto a la educación pública, por ejemplo, el informe dice que la asignación presupuestaria se redujo un 2.1% respecto al presupuesto otorgado en el año 2023 y que esto tuvo como consecuencia la afectación de diversos programas. Sin embargo, la estrategia Construyendo Puentes y Sinergias, implementada por el MEP en conjunto con el IMAS, el PANI y la Caja Costarricense del Seguro Social, ha reincorporado a las aulas cerca de 43.000 estudiantes que habían sido excluidos del sistema educativo entre 2022 y 2024. Respecto a la infraestructura educativa, se señala que no se conoce detalladamente el estado de la infraestructura de cada inmueble ni se ha logrado consolidar estrategias efectivas para la ejecución de recursos en esta materia. Pero su informe omite que en el 2023 hubo un incremento del 130% de presupuesto destinado a la infraestructura educativa y en el 2024 un nuevo incremento del 25%. María Marta Carballo de la Unidad Social Cristiana preguntó qué se ha logrado para los diferentes problemas del país y en cuanto a femicidios, si existen logros concretos. Tenemos acciones concretas, logros concretos de la Defensoría en cuanto a este tema de femicidios. El mandato de la Defensoría de los Habitantes en el tanto que la Defensoría se ve incapacitada de exigirle a la institucionalidad, exigirle acciones a la institucionalidad. ¿Pueden presentar denuncias? En ese sentido la Defensoría lo que puede hacer es hacer recomendaciones. ¿Pueden presentar denuncias? Sí, claro, en caso de que se hayan... ¿Pueden presentar denuncias por falta del deber si pueden? ¿Pueden contestar? Sí, en efecto la Defensoría tiene la posibilidad de presentar recursos de amparo como lo hemos hecho recientemente en el caso del Ministro de Seguridad. El legislador Pablo Cibaja de Nueva República pidió explicaciones sobre el puesto de la exdefensora junta Tatiana Mora que no se le hizo examen para él mismo por lo que consultó si fue nombrada a dedo. Estamos al tanto de las mejoras del personal que usted ha hecho dentro de la Defensoría de los Habitantes. Realizar concursos internos, los concursos externos, para buscar atraer el mejor talento humano a la Defensoría es algo que tiene que ser no solo una Defensoría sino en cualquier institución pública o privada. Realizando entrevistas, exámenes y eso muestra que se tiene una visión de querer mejorar la institución. Pero sin embargo, señora Defensora, yo quiero que usted nos explique por qué en estos otros procesos que sí se dio, todos estos procesos que le mencionaba de entrevistas, exámenes con el puesto que ocupa ahora la exdefensora junta Tatiana Mora que ustedes le llaman Defensora Especial no se le hizo entrevista ni examen para dicho puesto pese a que existía varios candidatos que querían concursar para este puesto. Esto me suena, señora Defensora, a que la exdefensora adjunta, doña Tatiana Mora, fue nombrada a dedo. El Frente Amplista, Antonio Ortega, se refirió al protocolo del bullying y consultó si estos protocolos y programas de educación sexual son de ideología de género. ¿A usted le parece que los protocolos para la atención al bullying y el acoso escolar y los programas para la educación sexual y afectiva son o ideología de género o una conspiración de la Agenda 2030? ¿O cree que esto más bien puede salvar vidas y formar integralmente a las y los estudiantes? Lo que es ideología de género no es un término jurídicamente reconocido y honestamente no puedo ahondar en cuanto a ello. Reconocemos los derechos humanos y la normativa internacional que lo regulan y desde esa perspectiva es importante y se reconoce que es importante este tipo de programas para efectos de generar mayor cohesión social y permitirle a las personas menores de edad poder tomar decisiones apropiadas en sus vidas. Y finalmente puedo decir que en efecto los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una agenda comprensiva. Sintia Serrano, de Liberal Progresista, llamó la atención sobre el apartado de educación y preguntó por el estado detallado de la infraestructura de las escuelas. En el informe se habla de que no se conoce el estado detallado de la infraestructura de los inmuebles de las escuelas. Pregunto, ¿estaríamos tranquilos sin conocer si nuestros hijos e hijas reciben educación en instalaciones óptimas? Para mí es esencial que el Ministerio de Educación tenga debidamente identificadas esas instalaciones para poder reducir los riesgos de la niñez. También debe ser prioritario que se logre consolidar los recursos y las estrategias efectivas para que se modernice esa infraestructura. Algo que no está dentro del informe es que no se aborda el tema de la conectividad y la digitalización como elementos necesarios para mejorar la calidad educativa. Gilbert Jiménez, de Liberación Nacional, preguntó si las autoridades policiales son insuficientes para atender acciones concretas. Señora defensora, ¿podría extender un poquito más el tema acerca de esos factores que usted indica de que las autoridades policiales son insuficientes para atender acciones concretas? En ese sentido hemos identificado, por ejemplo, que la política pública está absolutamente desvinculada de la política nacional de, o el Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Seguridad Pública y nos parece que eso es fundamental. Como les decía ahora, nos parece problemático que se haya ejecutado tan pocos recursos de los asignados en el sector de seguridad ciudadana y justicia. Los diputados aprobaron una moción para realizar un debate arreglado el próximo lunes 19 de agosto para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Acuerdan más de 11 mil millones de colones para aumento salarial de los policías. Más de 11 mil millones de colones para el aumento salarial de los policías son parte de los montos que incluye el cuarto presupuesto extraordinario dictaminado de manera afirmativa en la Comisión de Asuntos Hacendarios. El legislador Jonathan Acuña explicó que se logró los recursos sin realizar recortes a las asociaciones de desarrollo. Nos han indicado que a pesar de que en términos de lo presupuestado, la partida de la cual sacamos poco más de 650 millones para evitar el recorte a asociaciones de desarrollo, de amortización tiene por ejecución en este momento menos recursos que eso. Entonces hay que hacer un pequeño ajuste en la modificación que previamente hicimos. Eso en primer lugar, eso es esta moción, lo que hace es ese ajuste, tomando los recursos, en todo caso del sobrante que queda del CAF por efecto del diferencial cambiario. La diputada oficialista Acuña señaló que los recursos saldrán de pago de la membresía de la Corporación Andina de Fomento. Lo del CAF ya se aprobó en plenario y estamos sacando recursos de este presupuesto. Don Nogui se ha dado la tarea con la nueva ministra de la presidencia de valorar esto. Yo le solicité una nota formal precisamente para ese movimiento presupuestario. Creo que la nota no llegó, pero la intención se mantiene de buscar ese presupuesto y de gestionar el mismo. Así que lamentablemente no tengo un documento, compañeros, pero ténganlo por seguro que lo he conversado con el señor ministro y con la nueva ministra doña Laura Fernández, de que es una necesidad y una prioridad ese presupuesto para Dinadeco y no afectar el presupuesto de seguridad pública. Los diputados de oposición habían criticado que en este presupuesto se realizaba un recorte importante a las asociaciones de desarrollo para financiar el incremento salarial de los miembros de la fuerza pública. Hacienda apoya proyectos que establece el criterio de devengo en cobro de impuesto de renta. Nogui Acosta, ministro de Hacienda y Mario Ramos Martínez, director de Tributación Directa, pidieron a los integrantes de la Comisión Especial sobre la Renta y Ganancias de Capital Apoyo para aprobar el expediente 24.177 que busca una reforma al párrafo primero del artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El jerarca señaló que en la actualidad la redacción de la norma genera confusión entre contribuyentes, asesores, tribunales y la administración tributaria, por lo que pide establecer el criterio de no realización para darle consistencia a la cédula de utilidades bajo el método contable del devengado, por lo cual deberán efectuar la conversión de la moneda que se trate a moneda nacional, utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta establecido por el Banco Central al cierre del periodo fiscal. Las diferencias cambiarias, positivas o negativas, que surjan del cierre del periodo fiscal producto de dicha evaluación constituirán una ganancia agravable o una pérdida deducible en el periodo fiscal respectivo. Para los efectos del Ministerio de Hacienda, el texto actual del proyecto da certeza jurídica al administrado, a la administración y a los tribunales sobre el tratamiento que se le deben dar a las ganancias o pérdidas por diferencias cambiarias. La diputada liberacionista Paulina Ramírez reconoció que lo mejor es definir el cobro por devengado. Yo pensaría que sí, que efectivamente el devengado debería ser lo que continuemos haciendo, apegándonos también al tema del artículo 1 y como hemos venido haciendo nuestro sistema tributario, siempre ha sido por devengado. El diputado de Liberal Progresista Eli Fensay dio una perspectiva diferente sobre el tema. Yo veo que el criterio de no realización, el del devengado, tiene una seria desventaja, que es poner a pagar a la gente un impuesto por una venta que aún no ha cobrado, con el riesgo de que después no se cobre. Y entonces hay una doble pérdida al momento de pagar el impuesto, porque es el producto vendido y no cobrado y el impuesto pagado por adelantado. El presidente de la Comisión Especial, Gilbert Jiménez, acotó que ya se ha avanzado con el objetivo de la Comisión. Ya tenemos, digamos, un consenso dentro del proceso, si les parece, que es hacer el periodo, conforme el devengado o no realizado. De tal manera que eso nos llevaría a tener un procedimiento ágil, práctico, y que por lo menos resuelve la seguridad jurídica que hoy tenemos ante una situación de inseguridad. De forma mayoritaria, la Comisión aprobó un texto sustitutivo que apoya la posición del Ministerio de Hacienda y acordó recibir en audiencia a los representantes de la Cámara de Exportadores y de la Unión de Cámaras del Sector Empedarial Privado. Comisión Especial, acuele texto que modifica la constitución política para extraditar nacionales. Los diputados miembros de la Comisión Especial que analizó la extradición de nacionales acordó enviar el texto al plenario para su discusión. La propuesta modifica el artículo 32 de la Constitución Política para que se lea ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes. El legislador Horacio Alvarado explicó que a nivel de procedimiento queda claro que la Asamblea Legislativa puede hacer este tipo de modificaciones a la Constitución. A nivel de procedimiento queda claro que esta Asamblea Legislativa sí tiene competencia para implementar una reforma de esta naturaleza en la Constitución Política, según lo dispuesto en el artículo 195 Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, ya que no se está limitando ningún derecho fundamental sagrado en nuestra Constitución ni en ningún instrumento internacional. Por lo tanto, una competencia de poder reformar que tiene esta Asamblea Legislativa. La modificación para permitir la extradición de narcotráficos y terrorismo no implica un retroceso en los derechos fundamentales, sino más bien es una garantía limitada que puede ser razonablemente restringida. La extradición es una herramienta vital contra la impunidad, esencial para la democracia y el Estado de Derecho, que puede ser un mecanismo eficaz contra el crimen organizado que asedia el país. Por su parte, Paulina Ramírez comentó que está a favor de la propuesta de ley. El Instituto de la Extradición es el mecanismo jurídico por excelencia de cooperación judicial entre sujetos de derecho internacional público, principalmente los Estados. Es una figura que está diseñada para luchar contra impunidad y sancionar conductas delictivas, más no como un medio disuasivo para prevenir o evitar criminalidad. La experiencia de países como México o Colombia así lo demuestran. No puedo negarse que aún persisten resabios de la visión tradicional que señala que, al ser la población uno de los elementos constitutivos esenciales del Estado, este como organización política suprema debe procurar la protección y seguridad de sus nacionales. Por lo tanto, no debe permitir la extradición de su gente hacia terceros países que así lo requieran, ya que deben ser juzgados en un Estado de origen. En un Estado de origen. Esta posición ha venido cambiando con el devenir de los años y cada vez encuentra menos asidero en el sistema internacional. Ahora la iniciativa pasa al plenario para su discusión y votación final. Piden al Ministerio Público haría investigación ante posible manipulación en contratación del SINAR. Con el apoyo de 30 diputados, el Plenario Legislativo acogió las recomendaciones del informe de mayoría presentado por la Comisión Investigadora de las Contrataciones del SINAR relacionadas con publicidad de empresas de medios alternativos y medios tradicionales. Este informe fue suscrito por la diputada Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana, Dinora Barquero y Dani Vargas del Partido de Liberación Nacional, Joana Obando del Partido Liberal Progresista y Ariel Robles del Frente Amplio. Los diputados piden investigar al actual presidente ejecutivo del Canal Estatal, Fernando Sandí, y al gerente general Federico Amador, así como al funcionario David Tencio y al expresidente ejecutivo del SINAR, Alan Trigueros, ante el posible delito de tráfico de influencias y falsedad ideológica al manipular los procesos de contratación de la agencia del SINAR. El diputado frenteamplista y firmante del informe, Ariel Robles, defendió las conclusiones a las que llegó esta comisión. Que no existían procedimientos para poder asignar con claridad los montos establecidos técnicos. No hubo forma de que el señor David Tencio, que era el encargado de definir cuánta plata se le asignaba desde la agencia del SINAR a los medios de comunicación, no hubo forma de que el señor David Tencio, a quien aquí en este informe se pide a la fiscalía que investigue, no hubo forma que don David Tencio pudiese decir cuál fue el criterio técnico que utilizaba para decir a la hora de Juanito Mora le damos 20 millones de colones y a Alan Jara le damos 50 millones de colones. Nunca pudo aclarar en la comisión cuál fue el criterio técnico que se utilizó. Agregan los legisladores que se debe investigar también a los actuales jerarcas por la mala administración y el manejo de fondos públicos en detrimento del SINAR y de su agencia de publicidad. El diputado liberacionista Dani Vargas Serrano resaltó que esta investigación ayuda a dimensionar que algunas decisiones han puesto en riesgo la libertad de prensa. Tristemente esto no es un caso aislado, yo veo que esto es un mal ejemplo de algo que viene concatenado entre, recordemos hace un tiempo, el ataque a Parque Viva, después a uno de los miembros mayoritarios de un medio de comunicación digital y bueno, le tocó ahora al SINAR también ser golpeado. Creo que todos estos elementos son los que tristemente nos han venido calificando a nivel internacional y que ponen en riesgo la política de la libertad de prensa. También piden investigar a Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, por el delito de tráfico de diencias para manipular criterios técnicos y priorizar la contratación del SINAR, así como por los delitos de perjurio y falso testimonio en cuanto a las contradicciones sobre las contrataciones de la Junta de Protección Social con la Agencia de Publicidad. Otro de los señalamientos va dirigido a investigar a Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del ICE, José Rafael Solano Núñez, director de la División Comercial y Luis Diego Abarca Fernández, gerente de Telecomunicaciones, por el delito de tráfico de influencias en favor de empresas privadas con la finalidad de politizar los fondos del ICE. Así como investigar las contrataciones realizadas por las siguientes instituciones públicas con la Agencia de Publicidad del SINAR para el periodo 2022-2023, Colby ICE, Junta de Protección Social y Acueductos y Alcantarillados. La diputada oficialista Ada Acuña desvirtuó las conclusiones del informe de mayoría al presentar 10 descargos a cada aspecto, dentro de ellos el tema de la democratización de la pauta. Por 10 años consecutivos se otorgó pauta estatal a 10 medios de comunicación, pero ahora en administración Chávez Robles se amplió a 90 medios entre alternativos y tradicionales. Por supuesto que esa ampliación incomodó a algunos y se rompió el círculo cerrado que se tuvo por años de solo medios tradicionales. Igualmente, el informe aprobado recomienda investigar la contratación de la empresa RMC La Productora de Cristian Bulgarelli por la participación en la redacción de los términos de las condiciones del cartel de licitación, del cual también fue adjudicatario, así como a los funcionarios públicos Natalia Díaz Quintana y Jorge Rodríguez Vives por presuntamente facilitar de manera irregular dicha contratación. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana en una edición más de Asamblea Legislativa Noticias.